que esto mi belleza como están todos tips el tema de la continuación el día de hoy un tema interesante que es el tema de esta gente le encanta pedir prestado y no pagar o esta gente que le encanta endeudarse comprando vainas para aparentar a huevazones y no pagan o esa gente que le encanta presumir que tienen 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 pero lo deben todo yo le voy a decir una cosa a mi mamá siempre me decía y me dice hija usted arropese hasta donde la manta le da porque este tipo de costa de está aparentando lo que uno me parece como que no le veo ni ciencia y no le veo ni razón de ser porque al final la competencia mi amor es contigo mismo porque va a llegar a aparentar de tener cosas que las debes para que yo veo gente que se compra un carro espectacular le mete millones de dólares en equipo de sonido le mete millones de dólares en reina y al final deben hasta el hígado y el riñón pudiendo agarrar esta platita invertirla en otra cosa o simplemente no en gran pase en deuda pero hay gente que le gusta aparentar lo que no tiene no es mi plata usted haga con su plata lo que ustedes quieran pero yo sí le voy a decir algo belleza a si ustedes entonces es en gran pan en un préstamo en algo no se en puten porque tienen que pagar porque este la otra cosa este el verguero que yo le digo a la gente hacen préstamo para comprar huevazones que después no viendo donde tienen como pagar y se en putan con el banco y se en putan con la financiera y se en putan con todo mundo y se esconden ven acá pediste prestado está gustando lo que tú querías entonces para lo que debe a o es que tú piensas que los bancos y la costa te dieron la plata para regalarte la porque tú era bonito o era bonita no mi amor ellos te dieron la plata para que tú pagar apellos a gente que se me acerca a y mis temas aguantó mani pero también 20 ahora en la quincena que lo pago y yo dije bueno también cobre la quincena me lo paga y esto le pago los 20 o la oiga la quincena y la venta persona y que y me mira mal y me quita el habla y de repente me dice oye hay bastante solto y bien cabría porque hay sol yo dije si mani no me venga a gritar buscándome la pelea para no pagarme chucha pagar lo que debe usted quería en deuda para lo que debe sin obvio y sin asco a si tú quieres carro y quiere mi amor entonces que costa tu carro pero paga paga ya está debiéndole a la gente me está entendiendo ya está debiéndole a la gente no compre más de lo que necesita hay me gusta esta lámpara que prende y el foco es azul la lámpara vueltas yo siento la nueva en gran papá una lámpara un foco azul pero para que suya tú quieres una lámpara el foco azul si tú quieres una lámpara que alumbre entonces te compré comienza a comprar huevazones que no necesita y a las finales la lámpara se te quebró y tú quedas con los 500 dólares metidos yo he visto gente que se compra el celular es carísimo y no tiene para acá porque está pagando el celular no tiene ni siquiera para un minutito ni 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 nada entonces pone la huevazón cuál es el ribeteo de que te tiene vainas pretty si no tienes cómo pagar después y entonces está escondiéndote mi amor porque no quiere que el banco ni el indoctán ni la que ni el español ni la mueblería ni nadie te sepa que lo que tú tienes tú oye mi amor paga lo que debe ok ya estás viviendo en el mundo igual disney además para qué tiene que tú te aparentando la gente no tiene y no tienes puntos de humilde yo cuánta gente vive conozco que vive en estos edificios punta pacífica de país y dentro a su casa mi amor te dice que buenos días 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 porque no tienen nada en la casa nada y aparentando a huevazón porque quieren vivir en el apartamento fino no y el mantenimiento le cuesta ochocientos mil dólares porque es otra cosa quieren vivir en apartamento fino no quieren pagar mantenimiento oye pues si le están diciendo que el mantenimiento tienen que pagarlo aunque yo no le veo lógica múdame un edificio que me cueste doscientos mil dólares trescientos mil dólares para seiscientos de mantenimiento el resto de mi vida cuando yo termine para este apartamento o cual día que yo me muera al edificio ochocientos mil dólares mantenimiento no me da la gana también la gente demasiado hueva tiene que formar su pibitón cuando pasan estas cosas señores paguen sus deudas quieren en gran paz en deuda de él en el salario es suyo está donde de quieren comprarse carro equipo de sonido huevazones de él pero pónganse a ver tú te compro un equipo de sonido pretty no te puedes no te puedes comprar uno de 300 dólares tú quieres uno que suene que se te retumben hasta la trompa de falopio y te gasta 800 dólares un equipo de sonido luego viene un bajón de luz o viene una cuestión así se te voló el equipo de sonido tú no puedes agarrar la cajeta y el almacén decirle que oye se me dañó el equipo de sonido por un bajón de luz porque se dan cuenta en cuestión y para que me lo cambien no mi amor y si lo compraste a crédito te quedas con tu equipo dañado mi amor y tienes que seguir pagando millones de dólares más los intereses por un equipo de sonido que no está usando porque tú no sabes lo que pueda pasar los carros cuando te vayas a comprar un carro está comprando un carro para aparentar vas a un carro cuando tú le pones las dos ya está fuera de una concesionaria de carro automáticamente 20% de cuesta menos a entonces qué es lo que pasa si tú quieres ahora si tú tienes tu platita y tu costa y tiene bastante plata para comprar tu burger y tus cosas y vivir bien felicidades que si dios te lo dio san pedro que te lo bendiga pero la gente humilde la gente si quiere comprar un carro comparte un carro de segunda y comienza con tu carrito de segundo tú quieres que este transporte tú no quieres que el vecino vea que tú tienes el último onda o el último no compraste un onda pero que te alcance tu bolsillo porque tienes que comprar un carro lujoso lujosísimo si no tiene para pagar lo después y si los trabajos no son eternos en este país mi amor así que mientras menos deuda más feliz eres a que cuatro o cinco tarjetas de crédito para después de verle hasta la humanidad no mi amor ustedes agarren y traten de pagar para poder que tengan un buen crédito porque en este país tenemos el crédito mi amor o se te odió la vida así que ya saben quiere algo por ti para lo que debes y punto no te comprometas si no tienes con que pagar si no tienes efectivo y si no te fluye la economía por aquí ok prefiero tener una mano adelante y otra atrás y la conciencia tranquila y no debe la nadie que está llena de lujo de carro de prendas de costa y de huevazos y tarjetas de crédito y debile a todo mundo porque cuando uno va a pagar un supermercado mi amor y tú sacas tu clave la gente la gente que está a los lados que va a pagar con visa y esa tarjeta de crédito pretty y esto se te quedan mirando y que cuando tú sacas tu clave y lo que uno lo que no sabe es que ellos tienen que pedirle prestado al banco a poder pagar sus cositas yo no veía hago mi efectivito claro que ahora hay una vista mi amor pretty que también sirve para comprar tus cositas y eso pero también la usas de tu plata sólo mejor que han podido inventar esta vista debito hoy exitosa mi amor así que ya sabes no te engrampes si no puedes hacerle frente a las terribles y aquerosas deudas con cámara de la guantú para el fanpage yo misma hasta pronto